Bueno, vamos a comenzar utilizando este corrector de Moira Cosmetics, que es el Mega Concealer. Lo voy a estar aplicando en todos mis ojos y esta va a ser la prebase para mis sombras. Ustedes pueden utilizar el corrector que tengan o cualquier prebase. Y la paleta que voy a estar utilizando el día de hoy para recrear este look es la Urban Decay Burn to Run Palette. Y el color que voy a estar seleccionando es este que ven aquí, que se llama Seal Shot. Es uno que es como que coral. Y lo voy a estar aplicando desde el área externa de mi cuenca hacia el área interna, utilizando la Morphe M441. En esta área externa voy a hacer un movimiento en C y lo voy a conectar hacia el área inferior de mi ojo. Bueno, y ahora voy a seleccionar el color que se llama Reef, que es este que ven aquí. Y lo voy a estar aplicando justo encima de ese color coral que aplicamos previamente con la misma brochita. Y como ven también estoy llevando este color hacia lo que es el párpado móvil. Bueno, y ahora con una brochita sin producto vamos a difuminar toda la cuenca arriba. Queremos borrar todas esas líneas en la cuenca superior. Bueno, y ahora voy a estar seleccionando este color que se llama Blaze. Y con la brochita de Eco Tools lo voy a estar aplicando en todo lo que es mi párpado móvil. Y luego voy a volver al colorcito coral que escogemos primero como color de transición. Y con la misma brocha voy a aplicarle en esa área externa para difuminar un poco el borde de la sombra que aplicamos previamente. Bueno, y ahora con la Morphe M432 voy a seleccionar el colorcito que se llama Punk. Voy a estar haciendo una alita con sombra. Y va a ser algo súper sutil que ni siquiera se va a notar muchísimo pero que le va a dar mucha definición al ojo. Y lo voy a llevar hasta un poco más de la mitad del párpado móvil. Bueno, y ahora voy a estar utilizando esta máscara de TRIAL Cosmetics. Bueno, para mis pestañas voy a estar utilizando estas de Eleven Lashes en el estilo Yummy. Bueno, ahora voy a estar utilizando este delineador de MAC. Este es el MAC Costa Rich. Y este es uno de mis delineadores brown favoritos porque tiene un poquito de tono rojo. Lo cual hace que el color brown se vea mucho más bonito. Y si en tu caso tú tienes los ojos verdes o los tienes claros, se ven aún más increíbles que los brown, ¿ok? Así que este es mi delineador favorito. Lo que voy a hacer es que voy a estar delineando toda mi línea de agua con el mismo. Bueno, y ahora con la misma brocha en pincel voy a volver a hacer el color Reef. Y lo voy a estar pasando justo debajo de ese liner para difuminar todo. Luego voy a volver a la brochita que estaba utilizando antes y seleccionando el color que se llama Still Shot. Y lo voy a estar aplicando en toda esa área de abajo del ojo y lo voy a conectar hacia arriba. Bueno, y ahora seleccionando este color que se llama Weekender, lo voy a estar aplicando justo debajo del hueso de mis cejas. Bueno, y ahora moviéndonos a la cara voy a estar utilizando el Glow Elixir de Becca Cosmetics. Lo voy a estar aplicando en toda mi cara. ¿Vean eso? Miren el glow, qué bonito. Para rellenar mis poros voy a estar utilizando el L'Oreal Magic Perfecting Base. Lo voy a estar aplicando en mi zona T. La base que voy a estar utilizando en el día de hoy es la LA Girl Pro Matte en el tono Soft Honey. La voy a estar aplicando con una brochita. Creo que esta es la It Cosmetics número 7. Una de mis brochas favoritas. Para mi corrector voy a estar utilizando el Moira Cosmetics Concealer. Y voy a estar difuminando todo con esta esponjita de Beauty Blender. Creo que apliqué mucho. Lo voy a volver con la brocha y voy a borrar cualquier remarcación entre el concealer y la base. Bueno, ahora voy a utilizar la paletita de Pop Beauty. De Pop Beauty, esta es la Contour 101. No, esta es la Selling 101. Y voy a estar seleccionando este colorcito que ven aquí. Creo que se llama Banana. Y con la misma esponjita lo voy a estar sellando todo. Y para el resto de la cara voy a estar utilizando el Selfie Ready de Joas. Estoy sellando todo. Ahora para devolverle dimensión a la cara voy a estar utilizando el Physician's Formula Butter Bronzer. Creo que este es en el tono Medium Deep. Con mi brocha favorita de Real Techniques. Esta es la Sculpting Brush. Esta brocha está increíble, la verdad es que me encanta. Y miren esta brocha que buena es. Inmediatamente te crea un Shake Bone. Súper buena, la verdad es que se las súper recomiendo. Bueno y ahora voy a contorniar la nariz utilizando la brochita de Real Techniques. Esta es la Expert Concealer Brush que es súper buena para el corrector pero es súper buena también para contorniar la nariz tan suave. Y siempre queremos conectar toda la nariz con la ceja. Pero ahora con el mismo polvito de la paleta de Pop Beauty y esta es poquita voy a estar limpiando toda esa área de aquí de abajo para limpiar las chimas. Para mi blush voy a estar utilizando el Milani Blossom Time Rose. Y también con un poquito de ese blush voy a usarlo aquí encima. Para mi iluminador voy a estar utilizando este iluminador en crema. Este es el Brilliant Shimmer Cream de Sigma. Bueno y ahora voy a estar utilizando el MAC Fix Plus para que todo el polvo que puse en mi cara se vea como piel. Y ahora para mis labios voy a estar delineándolos con el delineador de BH Cosmetics en el tono Nude. Y luego voy a pasar por encima con el labio del mate Major Queen de Covergirl en el tono Kate Wacom. Y con eso culminamos el look. Espero les haya gustado y las veré luego. Gracias.